Que, adivinen que, no hay una puñetera luz en el Cantón Durán, o sea, un recontra macro apagón, no hay luz en Durán, creo que Jorge está con una linterna, vamos a ver, bueno ya amaneció, Jorge buenos días. Ha regresado el fluido eléctrico acá a este Cantón, nosotros estamos ubicados en la avenida principal de la Ciudadela del Recreo, primera etapa, en la cooperativa Los Sauces, donde incluso hasta los semáforos permanecen apagados y en los negocios existe gran preocupación por el tema de que los productos que deben estar congelados puedan dañarse. Dama, buenos días, ¿a qué hora se fue la energía eléctrica? A la una de la mañana, y los heladitos ya están hechos agua ya. Helados, y ahora, ¿quién costea esto? ¿Quién nos da solución? Y a nosotros nos cobran hasta muy alto la energía. ¿Les comunicó de este corte? Nunca no nos ha comunicado, comuniquen por lo menos, pero nunca lo hicieron. ¿Ya han llamado a consultar a qué hora llega la luz? No, nada todavía, no sabemos nada. ¿Primera vez que ocurre esto, primer día? Sí, primera vez. Gracias y gracias, dama. Bueno, como escuchamos, la preocupación de la propietaria de esta despensa es que sus productos, que deben de estar bajo frío, vayan a dañarse. Y el problema es quién cubre estos gastos excedentes. También existen problemas en materia de tránsito por los semáforos que están apagados. Conversábamos más temprano con otros habitantes mencionan que el día de ayer también hubo una desconexión eléctrica y hoy nuevamente este corte de energía eléctrica acá en Durán, provincia de Guayas. Ese es el reporte esta mañana, las consecuencias, las molestias, los daños que acarrean estas desconexiones. Me despido, buenos días con todos. Gracias, Jorge. Lamentable.